Durante la mañana de este jueves 10 de junio, la Organización Femenina Popular UFP y la Casa de la Memoria han adelantado la ruta de la memoria. Yolanda Becerra, del equipo directivo de la UFP, destacó que con esta actividad se resaltan los dos primeros años de la Casa de la Memoria y los 49 años de la Organización Femenina Popular. Hoy este ejercicio que estamos haciendo acá está en el marco del aniversario del Centro de Memoria, el segundo aniversario de este Centro de Memoria. Que es la Casa de la Memoria y los Derechos Humanos de las Mujeres en Barracarmeja y Magdalena Medio. Pero también está en el marco de los 49 años de la Organización Femenina Popular que cumplimos el 20 de julio y que el otro año estamos con los 50. Los 50 años de proceso, los 50 años de lucha, los 50 años de construcción de dignidad de las mujeres y el pueblo en general. Silvia Marcela Llanes Moreno, directora de la Casa de la Memoria, ha explicado lo que este museo significa. Bueno, la Casa de la Memoria y los Derechos Humanos de las Mujeres es un espacio, es un museo abierto al público. Tenemos todas las medidas de bioseguridad para que la gente conozca un poco de la historia de Barranca Bermeja, de Magdalena Medio y del país. Alrededor de lo que ocurrió en el marco del conflicto armado, de las resistencias de las mujeres, de las organizaciones y las familias. Alrededor, pues por supuesto, de proteger la vida y de construir paz en los escenarios cotidianos. De la jornada que ha recorrido lugares con la Ruta de la Memoria, ha participado el Distrito de Barranca Bermeja con la presencia de la Secretaria de la Mujer, Málgaret Sánchez Marmol. Hoy en este importante espacio de ruta, de recorrido de la memoria, donde se están visitando los lugares emblemáticos que la Organización Feminina Popular tiene identificados en Barranca Bermeja y en el Magdalena Medio. Y pues es un momento también para reflexionar, para pensar y para seguir trabajando en la reivindicación de los derechos de las mujeres y de los ciudadanos de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. La Ruta de la Memoria ha recorrido lugares de muerte transformados en lugares de vida, han dicho sus convocantes.